Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el pasado domingo se realizó por primera vez el Billboard Mujeres Latinas en la Música, donde se premiaron a las mujeres más destacadas de la música latina. El premio más esperado fue a la Mujer del Año, que fue otorgado a Shakira por su gran talento, ejemplo y contribución a la música y las mujeres y la colombiana asistió arrasando con su look. Shakira lució hermosa y sexy, con un hermoso mini vestido negro strapless y ajustado, con una especie de cinturón en la falda y tacones negros y brilló como siempre lo hace. El premio fue entregado por Maluma, quien es gran amigo de la cantante y con quien tiene cuatro temas que han resultado unos éxitos. Maluma fue el encargado de dar este importante premio a Shakira e hizo una introducción que fue un dardo directo a Piqué. Señoritas, escuchen muy bien, ustedes saben que las mujeres ya no lloran. Chin, chin, las mujeres facturan, dijo Maluma para luego llamar a la colombiana al escenario. Allí se dieron un enorme abrazo que hizo que todos enloquecieran y luego se tomaron fotos abrazados y juntos, demostrando que son grandes amigos. Además la colombiana le dedicó un mensaje a Maluma en sus redes sociales y escribió para completar una noche perfecta, recibir este premio de manos de Maluma, gracias colega, y una carita con corazón. Y él también le dedicó unas palabras que fueron las siguientes. Colombia Hank, felicidades Shak, todo mi respeto y admiración por ti mujer del año. Fueron las hermosas palabras de Maluma a Shakira en redes sociales. Sin embargo, aseguran que estas fotos hicieron enojar a Piqué, pues se sabe que el ex futbolista estaba celoso de Maluma, especialmente cuando grabaron clandestino y chantaje y hasta les montó una escena de celos. Por eso muchos se burlaron de Piqué y aseguraron que debe estar muerto de celos. Uy, estas fotos no les van a gustar a Piqué. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague y mastique. Piqué debe estarse retorciendo de celos. Fueron parte de los comentarios y reacciones en redes sociales. De hecho, medios españoles afirman que hoy lunes 8 de mayo, por una fuente confiable que sería una empleada de la casa de la cantante colombiana, el ex futbolista español Gerald Piqué le hizo una llamada a su expareja, a la cantante reclamándole por el discurso que dio en la ceremonia de los Bilboas, que siempre saca relucir lo que pasó con él, en este caso la infidelidad con Clara Chia. Y después le reclamó en tono de rabia por el abrazo que se dio delante de todo el mundo. Hay que ver el cinismo de Piqué reclamándole cuando él estaba con Clara Chia hace más de un año. Por si fuera poco, también le reclamó por el video que está circulando en redes sociales de Shakira con el actor Tom Cruise. En dicho video, la colombiana se le ve feliz charlando con el galán de cine y con ella se encuentra Milán, el hijo de ambos.